¿Qué es lo que es, guachi? ¿Tiene cuarto ese cajero? ¿Ni tampoco el otro? Ah, pues no tienen cuarto los cajeros. ¿Qué es lo que tú dices, manito? A mí no me da costorra que en la calle no te he visto. Eche pa' allá con su pinta, jevito. Levante la mano y vacile este disco. Piles mujeres yo no repito. Las pongo en poses, mierda, qué rico. Rapando pilas se me va a cata el pito. Tengo piles money, money, yo soy rico. Hay piles gente que me tiene de más, de más, de más. Que me importa a mí, esos son sus propensas. Y hablando de mí, mames, crece la... Es que yo tengo mi cuarto y no tengo problema. Me dicen Willow, me te le costorra lo digo. ¿Y pa' qué si en mi casa me llegan los chelitos? Tengo necesidad como ustedes. Hace rato que a ustedes les metí el pene. La movi de nosotros es un tripletazo. Pa' que te montura y damos tarjetazo. La movi de nosotros es un tripletazo. Pa' que te montura y damos tarjetazo. Es que la movi de nosotros es un tripletazo. Pa' que te montura y damos tarjetazo. Es que la movi de nosotros es un tripletazo. Pa' que te montura y damos tarjetazo. En la calle, en paquete, rompiendo cajeros. Somos ta' leteros. En la calle, en paquete, rompiendo cajeros. Somos ta' leteros. Ta' leteros. Ta' leteros. Los marcos me vinculan con lavados de activos. Porque la paso y su haz, pila de efectivo. Una vaina que me quilla, que me diga en el recibo. Otro cajero que dejó sin efectivo. Ustedes tienen cual? Pa' los potes. Y yo tranquilo en casa, jugando con los lingotes. La mujer a yo la mando a 6, no cojo esa, un tarjetazo, un par de tés. El rey de la calle ando con la tarjeta, mujeres que se metan, se guetan, se guetan. El rey de la calle ando con la tarjeta, mujeres que se metan, se guetan, se guetan. La movie de nosotros es un tripletazo, pa' que te montura y damos tarjetazo. La movie de nosotros es un tripletazo, pa' que te montura y damos tarjetazo. En la calle en paquete rompiendo cajeros, somos aletero. Aletero, aletero. Llegó el tipo, duilo de nuevo rompiendo cajeros. C.H. produciendo. D.C. Anegrado. Conchito la para. El Ramfrey. En el slow. Vengo el Racer. D.J. Junior. Más ranqueado. Todos los D.J. son míos. Alton y Queen. Rompiendo cajeros. Somos aletero. El Ramfrey. El Ramfrey. El Ramfrey. El Ramfrey. El Ramfrey.